Siempre pienso en ti, en ti nomás De nadie en este mundo, te aprecio más Tú eres en mi vida, como el aire que respiro Te doy gracias a mi Dios, por cruzar nuestros caminos No hay ningún lugar que yo prefiero estar Ningún lugar que me dé tanto valor Ningún lugar que me haga sentir igual Como en tus brazos, como en tus brazos mujer Como en tus brindos brazos, como en tus brazos mujer Como en tus brazos, como en tus brazos mujer Siempre pienso en ti, en ti nomás Y nadie en este mundo, te aprecio más No hay nadie como tú, en todo el mundo Amor sin ti me cobre como un abrigo No hay ningún lugar que yo prefiero estar Ningún lugar que me dé tanto valor Un lugar que me haga sentir igual Como en tus brazos Como en tus brazos, como en tus brazos Como en tus brazos, como en tus brazos mujer Como en tus brazos, como en tus brazos mujer Como en tus brazos, como en tus brazos mujer ¡Gracias!